Buenas noches a todos. Gracias por estar acompañándonos en la presentación de este libro que para tantas de nosotras significa un tiempo dedicado a reconocer los valores esenciales de las mujeres en esta época tan difícil de la humanidad en donde tenemos que alzar la voz en hermandad y en unión para decir aquí estamos, vale la pena nuestra historia personal y vale la pena también dar testimonio de lo que hemos vivido a través de estas historias de estas mujeres fabulosas que nos acompañan hoy que están cumpliendo ya más de 45 años, podemos descubrir una esencia femenina, un ser de mujer que es capaz de lograrlo todo, de alcanzar los sueños, de plantearse metas y horizontes y llevarlos a buen fin de cumplirlo todo. No queremos con este libro decir hay estos modelos aspiracionales que son líderes en sus campos inalcanzables, queremos decir somos mujeres de carne y hueso que gozamos, que sentimos, que sufrimos, que nos cuestionamos y que también queremos abrazar la vida. Creo que este libro de Fabulosas llega en un momento tan complejo de la humanidad que va a hacer tanto bien, me parece que va a ayudar a construir caminos y puentes hacia nuevas realidades, hacia nuevas formas de comunicación, hacia nuevas maneras de honrar quienes somos y reconocernos los unos a los otros. Creo que esta pandemia nos ha enseñado también que una de las grandes cosas que habíamos perdido la capacidad de hacer es en lugar de vernos mirarnos, en lugar de abrazarnos así por encimita, darnos un buen abrazo entrañable con tantísimo cariño. Este libro es un abrazo al alma y me encanta tener la posibilidad de tenerlos a todos reunidos para honrar estas historias, para que ustedes de voz de quienes se atrevieron a contarlo y a decir quiénes son puedan escuchar un poquito, cautivarse con la posibilidad de lectura del libro. Quiero darle gracias profundas a Océano por haber creído en este proyecto a cada una de las mujeres que se plantó delante de la cámara conmigo, con Alexis que filmaba y nos dijo sí quiero, sí quiero decir quién soy, sí quiero reconocer que soy vulnerable, pero también quiero dar cuenta de la plenitud que se puede alcanzar cuando hay un trabajo interior y cuando nos habitamos. Estas son mujeres habitadas cuyas historias los moverán, los conmoverán y que están aquí con nosotros acompañándonos en esta presentación en el marco de la FIL Guadalajara, esta fiesta tan hermosa y que ahora es tan compleja de manejar a través de la virtualidad, pero que sigue siendo la feria más importante de promoción de lectura y de los autores en todo el mundo. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí y empezaremos con testimonios de dos minutos de cada una de estas mujeres para que las conozcan un poquito y después corran a buscar el libro. Muchas gracias a todos. Hola, muchísimas gracias Paulina. Yo soy Marcela Celorio, embajadora y cónsul general de México en Los Ángeles. Mi visión de la mujer mexicana de hoy es la de un agente de cambio, de cambio hacia la fuerza, la energía, el compromiso, la resiliencia, la creatividad, la innovación, la solidaridad, la compasión. Ahora que celebramos la revolución mexicana, no puedo dejar de pensar en aquellas mujeres, unas más conocidas, otras no tanto en nuestra historia, como Hermila Galindo, considerada la primera embajadora de nuestro país, Carmen Cerdán y Rosa Bobadilla, la coronela, mujeres de diferentes orígenes y capacidades, con las letras, con la política, con las armas, pero las tres luchando por la misma causa, avanzar los derechos de las mujeres. Y tuvieron que pasar muchos años hasta que, por ejemplo, en la década de los 50 nos reconocen con el derecho a votar. En este libro se narran muchas batallas, muchas decepciones, muchas derrotas, pero también hay mucho coraje, mucho valor, mucho talento, mucha dulzura, mucha pasión, mucho amor. Y después de leerlo y bajarme de esa montaña rusa de emociones, al final del libro me di cuenta que lo que hicimos fue agregarle un Alka-Seltzer al corazón. Es decir, nos quedamos con un corazón efervescente y rebosante de bondad, de ternura, de sororidad. En pocas palabras, nos queda un corazón gozoso. Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes por la oportunidad de estar a su lado en este extraordinario foro. Pues muchísimas gracias, es un placer estar compartiendo con todas y cada una de estas fabulosas. Efectivamente, este año ha sido un año bien difícil desde una perspectiva, pero desde otra podemos ver que es un año de esperanza. Para mí, estar en este libro fue un regalo maravilloso. Fue un regalo maravilloso porque junto a todo este proceso transformador que hemos estado viviendo durante 2020, esto también es parte de una transformación. Pero una transformación que además estamos compartiendo, una transformación en la que estamos dejando pedacitos de nuestra vida, pedacitos de nuestra alma, pedacitos de nuestra historia. Y en esos espacios seguramente muchas y muchos de los lectores se podrán identificar, podrán reconocerse, podrán revisarse y podrán ver que es complicada a veces la vida, que vamos viviendo cosas complejas, pero que seguramente esas cosas complejas nos van construyendo, nos van dando fortaleza, nos van dando también alegrías y nos van dando resiliencia. Entonces, el estar ahora en este espacio pudiendo rescatar algunos de los momentos complejos de nuestra vida, yo creo que va a ser un gran gozo para verlo desde otra perspectiva, analizarlo y también junto con todo lo complicado que ha sido este año, seguramente también podrá ser un bálsamo para muchas personas que nos puedan leer. Entonces, con muchísimo cariño está nuestra historia, les invito a que lean también las historias de las 19 mujeres con las que nos acompañan acá y que han tenido a bien reunir bajo una conducción extraordinaria de Paulina Beites y nos han llamado fabulosas y bueno, pues dejamos ese espacio para que nos descubran ahí. Estoy muy contenta de estar en donde me siento más a gusto, no necesariamente entre mujeres, debo admitir soy escéptica en temas de sororidad y de género. Sin embargo, debo de admitir que este libro en particular que me resistí incluso al nombre porque no me considero propiamente fabulosa, ni siquiera muy valiente en muchas cosas. Este libro en particular me abrió y me sensibilizó a una cantidad de historias y lo mío, lo mío es leer historias y escribir historias. Y entonces leer estas historias de algunas personas que conocías, pero de otras que para nada conocía y que no imaginaba siquiera todo lo que tuvieron que pasar, hacer, enfrentarse para llegar a dónde están hoy. Bueno, verdaderamente fue inesperado antes que nada e inspirador también, ¿no? Porque al final lo que somos los seres humanos es nuestra historia. Somos también los libros que hemos leído. Así que con esa idea en mente, los invito a que sean un poquito de nosotras. Creo que en este libro van a encontrar historias muy diversas, desde una mujer perdiendo a un hijo, desde una mujer siendo violada, hasta historias muy inspiradoras también porque si bien han sido trágicas, se volvieron productivas o se volvieron positivas al final. Y creo que esa vuelta que todas las que están en este proyecto han podido dar a sus vidas a través de diferentes maneras del ejercicio, de la resiliencia, de la creación, que es mi caso, como soy arquitecta y escritora, pues lo mío, lo mío es estar creando todo el tiempo. La verdad es que a través de diferentes formas van a encontrar los lectores modos e ideas para poder ellos mismos salir de baches, como los llamó Selena hace rato, de problemas que la vida a nadie nos va a exentar. Ahí los dejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Gil Torner, soy documentalista y desde hace varios años también me he dedicado a la integración de las mujeres en el círculo productivo del agave, del mezcal, del sotol, del tequila hoy. Y he tenido la firme convicción a través de una fundación que hemos creado de que en este país todas las mujeres necesitan tener educación, necesitan estar preparadas, necesitan tener una profesión para poder tener alas. Este libro que hoy se presenta es verdaderamente un gran regalo para todas nosotras y yo creo que para todas las mujeres de México que tengan interés de leer estos testimonios de mujeres valientes, de mujeres humildes en espíritu y de mujeres que creo que hemos reafirmado en este camino, en este viaje de esperanza en tiempos de tempestad, que si estamos unidas podremos potenciar el gran motor que somos para este país. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Soy Ligia, estoy feliz de estar aquí con mi grupo de fabulosas, me siento honrada de estar en este grupo tan lleno de mujeres con historias tan maravillosas. Les quiero contar un poquito acerca de mi historia, mi historia es una historia de guerra, de migración, de exilio y así como la mía hay millones, millones de historias de mexicanas, de centroamericanas que han vivido el exilio, que han tenido que dejar su patria para buscar un mejor horizonte, para buscar un lugar donde económicamente les vaya mejor o un lugar donde no sean perseguidas por una guerra. Llegué a México y empezar de cero, mi familia también empezar de cero, muy emocionada también porque México me recibió con los brazos abiertos, la gente es maravillosa, yo ya soy mexicana y como decía Chabela Vargas, que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿verdad? Pues yo me siento honrada de estar en esta tierra, de pisar la que me haya cogido de esa manera. Después me dediqué a los estudios, estudié economía, hice varias maestrías y más tarde estudié, trabajé 25 años en el sistema financiero y ahí hay también un tema de mujeres de cuando yo era directora de un banco y también eso de sentirnos muchas veces un poco la gente no sabe por qué estás en un puesto tan alto y muchas veces, no sé, te critican y es bien difícil en un ambiente de puros hombres salir adelante como mujer pero lo logré, estoy muy contenta de haberlo hecho luego me dediqué a la escritura y a una banda de rock entonces ahora escribo novela, cuento, también toco en mi banda y estoy muy contenta y me encantará que lean todas estas historias que no nada más es la mía, sino que también veo reflejadas las historias de muchas, muchas mujeres en este libro de fabulosas muchas gracias Hola, soy Alejandra Groff de diseño gráfico, de profesión, más bien de carrera me dediqué a la venta de equipo médico desde los 24 años abrí una empresa hace 14 años y me enfrento a que es un medio lleno, más controlado por hombres sin embargo nunca me sentí ni aislada de poder negociar con estas personas siempre me he adaptado muy bien a estar en un mundo mixto mi educación fue con un padre norteamericano que pudimos estar, tanto mi hermano como yo en un plano muy parejo entonces ahí cuento mi historia estoy muy contenta de estar con 20 mujeres fabulosas y digo 20 por Paulina que es quien escribió este libro mil gracias me llamo Alejandra Díez y estoy honrada de pertenecer a este grupo y a este libro de mujeres fabulosas al final creo que todas las mujeres del mundo en realidad somos fabulosas yo les quería platicar que llevo más de 20 años dedicada a buscar y encontrar talento y esto es algo que me apasiona muchísimo porque en el día con día de mi vida me topo con todo tipo de personas y mujeres que entrevisto muy talentosas que me abren su puerta me platican su historia y me cuentan el camino que han tenido que cruzar para llegar a donde están son mujeres que quieren lograr y seguir fluyendo para tener un desarrollo profesional y hoy más que nunca quiero hacer mucho énfasis en este tema de la igualdad de género ¿por qué? porque durante muchos años he visto que hemos sido víctimas las mujeres de mucha desigualdad y esto es un hecho que es real porque a lo largo de la historia todos sabemos que debemos de ser reconocidas y nos ha costado muchísimo trabajo que nos mantenga nuestros derechos y nos traten como iguales para mí la pasión de mi trabajo es poder ser un puente facilitador para que la gente pueda creer en lo que hace pueda creer en sus actitudes y a mí me gustaría compartirles una frase que marcó mucho la decisión de lo que hace que yo me dedique ahora a esto y es una frase de Indira Gandhi que dice que las personas que no creen que puedan hacer algo no lo van a poder hacer nunca aunque tengan las actitudes esta frase me dejó pensando desde muy pequeña en que realmente qué peligroso es que alguien se encuentre en una situación donde no se la pueda creer y verdaderamente considero que las mujeres durante mucho tiempo hemos pasado por situaciones donde nos hemos tenido que afrontar contra la pared a un tema donde probablemente hemos dejado de creer y estoy completamente convencida que la adversidad es un gran don que levanta nuestro espíritu y que al final podemos utilizar como aliada y no me cansaré de defender este punto porque sí creo verdaderamente que el defender la igualdad y el hacer conciencia a los empresarios y a la gente que trabaja de estos derechos que tenemos las mujeres de este ambiente que debemos de más que tenerlo como una creencia ponderarlo como una nueva ideología una forma de vida una forma colectiva de pensar es muy importante a mí me apasiona lo que hago y estoy segura que todas las mujeres en el mundo deben de tener la paz de nunca sentirse desplazadas ni por su género ni por su circunstancia por eso me siento tan honrada de formar parte de un grupo de mujeres fabulosas como ustedes y las agradezco mucho estar en este libro hola buenas tardes yo soy Zayda Marcos soy chef pastelera y soy parte de este precioso grupo de fabulosas a través de este libro estamos compartiendo nuestras historias para poder inspirar o para poder compartir cómo salimos nosotros de las adversidades que se nos presentaron en la vida me encantaría saber que mi historia te ayuda a ti a lograr algo que crees que no puedes lograr y les quiero compartir una lectura que me llegó al alma desde hace mucho y siempre siempre la guardo cerca de mí para que no se me olvide y dice así hazte un camino y písalo bien sé fiel en lo que crees en lo que piensas fortalece tu filosofía de vida encuentra personas que combinen con tu mente elige corazones sanos ve perdonando no te atores en el lodo sal rápido y aprovecha tu tiempo ten paciencia contigo cuídate sueña sueña mucho sueña alto y muy lejos porque esos sueños son los que te mantendrán viviendo vamos a poner en acción a nuestros sueños hazlo por ti mereces el esfuerzo no la pena ojalá y nuestro libro te ayude a conseguir esos sueños gracias soy Ana Rosa Beltrán del Río chef e investigadora y asesor de cocina mexicana los orígenes y raíces de todas las personas son muy importantes porque nos identifican con nuestra cultura y por lo que debemos sentirnos muy orgullosas debemos explotar ese basaje cultural y sabiduría de los que nos antecedieron yo te invito a que como yo te propongas investigar y honrar todas tus raíces y reafirmarte como una mujer fabulosa que estoy segura ya eres mi intervención en el libro fabulosas te cuento como la herencia cultural que me dejaron mis padres y abuelos la he aprovechado para todo lo que hago cotidianamente te extiendo una invitación muy especial para que leas mi historia y la de las demás mujeres valientes que con su testimonio nos enseñan y muestran como honran nuestros orígenes y antepasados logrando una identidad propia así que te invito a disfrutar de estas grandes historias porque vas a encontrar a unas hermanas y a unas amigas hola soy Ana López Montes soy artista visual nada me he dedicado casi toda mi vida a entender mis procesos mentales y de alguna forma este dentro de esto expresarlos ahora que leí el libro de todas las fabulosas sé que cada una de nosotras somos una obra de arte nada quería convocarlas a leer este libro porque se van a encontrar ustedes que también son obras de arte la la principal idea que uno tiene de una obra de arte es que es intocable y la verdad es que mientras más resiliencia y más vulnerables somos somos más auténticos y nuestro trabajo aún más yo quería platicarles que dentro de mis procesos creativos uso mucho la meditación uso también la imaginación o a veces me imagino que soy una semilla de árbol y me imagino el árbol que yo quisiera ser frondoso lleno de luz lleno de flores y ese ese tipo de ejercicios no nada más nos ayudan a nosotras mujeres sino a todo el mundo también pienso que somos una obra de arte porque dentro de nosotros tenemos lo que son las emociones los sentimientos las memorias y todos estos llegan sin sin advertir llegan este constantemente y por algo llegan y hay que escucharlas y esas emociones memorias que tenemos nos dicen algo de nuestra historia y hay que construirla las invito a todas mujeres y hombres a leer este libro maravilloso porque van a encontrar que todos nosotros somos joyitas obras de arte y pues nada estoy muy honrada de ser parte de este libro tan maravilloso no se lo pierdan ¿qué tal? mi nombre es Nicola Loy y soy parte de este libro Fabulosas el cual me honra porque me ha hecho reflexionar increíble de una forma muy profunda de qué es ser fabulosa y al final del día me queda claro que ser fabulosa es ser auténtico y ser auténtico con toda tu historia con tu pasado con tu presente y volteando hacia el futuro sin duda y eso va muy de la mano de la belleza y la armonía porque ser auténtico te lleva a ser bello y a ser armónico y para mí en mi profesión yo soy interiorista mercadóloga también pero soy interiorista porque me apasiona el que con los detalles puedes cambiar una vida entera y no hablo solo del detalle estético de una casa sino también los detalles de tus palabras tus pensamientos y tu actuar y eso es parte de lo que nos hace lo que somos y evidentemente en donde vives es un reflejo de quien eres por dentro pero entonces todo esto me lleva siempre a esta frase de Sócrates que dice que primero viene la estética y luego la ética y es verdad porque es parte de vivir como dije en un principio en armonía y la armonía es conectar contigo con tu historia aceptarla con lo que te da pena con lo que te encantaría escoger esconder en un cajón y que la verdad te libera cuando pones orden y los invito los invito y las invito a leer este libro hermoso que lo único que nos hace ver es que todas las historias son válidas y que vivir en armonía es de verdad uno de los más grandes valores que podemos tener me da muchísimo gusto Paulina Vietes gracias Oseano por haber hecho este libro maravilloso yo soy Erika Alonso soy abogada y mediadora privada y Pauli pues te agradezco muchísimo haberme invitado a ser parte de Fabulosas que de verdad cuando me lo pediste pues no me lo creí mucho porque dije bueno pues a ver no porque de repente dices pues seré que soy fabulosa pues pero mira la verdad es que reflexionando como todas un poco pues te das cuenta que la vida no es como no la pintaron yo tuve un momento crítico un parteaguas que me cambió el rumbo de la vida sin quererlo ni desearlo que fue cuando me diagnosticaron con cáncer de seno ahora gracias a Dios estoy muy bien pero mi vida no puedo decir pero casi agradezco a este momento porque me ha maximizado y me ha convertido pues en una fabulosa y soy feliz encontré mi rumbo lo que me apasiona que es ser abogada y ahora mediadora privada y todo aquello que yo siempre pensé que iba a ser mi vida y como me lo enseñaron en la escuela como era que tenía que ser igual que todas mis amigas casada hasta siempre y dedicándome al hogar pues ahora resulta que mi vida dio un vuelco y me encuentro maximizada feliz compartiendo y estando aquí que de verdad me la sigo sin creer es lo máximo estar con ustedes compartir las honro las respeto y pues las considero mis amigas este libro está lleno de historias de mujeres que estamos en plenitud y en esta edad tan maravillosa de madurez y de disfrutar y de hacer lo que nos plazca con mucha responsabilidad te agradezco mucho Paola de verdad es un honor ¿qué tal? soy María Luisa Verdejo y formo parte de este grupo maravilloso de mujeres que convocó Paulina Vietes para hacer este libro de historias de nuestra vida parte de los relatos seguramente tendrán mucho que ver con la vida que tienes hoy por hoy estoy segura de que al leer los leyendo te irás identificando e irás viendo el pues la forma en que muchas de nosotras hemos afrontado y hemos pasado por momentos complicados es una riqueza enorme poder compartir con tantas mujeres distintas en donde hay tanta variedad de proyectos de vida y que finalmente pues eso es lo que le da riqueza a toda la existencia me alegro muchísimo de haber podido participar te agradezco muchísimo Paulina y estoy encantada de estar presente en este libro muchas gracias hola soy Rosenda Ruiz soy public relacionista y periodista y es un honor ser parte del libro fabulosas hermosamente escrito por Paulina Vietes en el storytelling de mi vida de años de vivencias alegrías dolor éxitos fracasos y más convergen hoy aquí y ahora en este momento donde yo como las otras 19 contamos nuestra historia momentos que nos han marcado que nos han hecho tener que salir adelante sacar la casta darnos cuenta de lo que carecíamos de nuestros miedos de buscar el amor propio del contar nuestra historia de crear esta campaña de visibilidad de la vida para mí verme abandonada por un esposo que un día dijo ya vengo y no regresó que nunca se hizo cargo de mi pequeña Toti quien me definió y me hizo una mucho mejor Rosenda porque me conocí me confronté el ser mamá me dio personalidad arrojo valor plenitud y me moldió a ser quien soy hoy el trabajo es mi gran pasión el comunicar el conocer el escuchar a personas todos los días en mis entrevistas que tienen tantas cosas y proyectos interesantes que decir como ustedes hoy junto con otras 19 mujeres salimos a decirte a ti a mi hija a mi amiga a la mujer que va pasando ahí frente a mi ventana que des un paso adelante que pienses que te mereces lo mejor que años y años de hacer lo que se nos dice no realmente es lo que debe o está bien aprender a decir no a brillar y no tener pena a caerte bien a pensar que te mereces lo bello lo pleno el amor y disfrutar todo lo vivido es lo más importante que honor formar parte de este grupo de mujeres hermanas mías que amo que admiro y de las cuales he aprendido desde el primer momento que Paulina nos conformó como grupo y todo inició muy moderno por whatsapp en donde de no conocernos hoy compartimos historias miedos trabajos chistes lágrimas porque nos hemos conocido desnudas como somos sin ocultar sin aparentar así llegamos de sopetón a este grupo que tiene como principio nada más que el compartir gracias y no dejen de leer este libro y estas historias de las fabulosas gracias Paulina hola que tal yo soy Mónica Garza y estoy muy contenta de formar parte de las fabulosas de este texto que compila la vida y las historias de tantas mujeres tan valientes sobre todo eso tan valientes tan valientes tan resilientes y tan entronas porque yo creo que en la vida ante cualquier adversidad uno lo que tiene que hacer es jamás si acaso detenerse a ver la estrategia que uno va a utilizar para salir adelante de la situación en la que está jamás detenerse para lamentarse jamás detenerse para decir ¿por qué a mí? sino más bien ¿para qué me pasó a mí? ¿o qué voy a hacer si ya me pasó a mí? ya lo tengo en la mano ya tengo la situación frente a mí ¿qué tengo que hacer con esto? más bien ¿qué tengo que hacer? porque aquí está y tengo que salir adelante creo que de una y muchas maneras este libro nos muestra cómo la adversidad nos toca a todos a los más privilegiados a los menos privilegiados como yo siempre decía un eslogan de mi programa que estuvo tantos años al aire historias engarzadas yo decía que todos tenemos una historia que contar bueno yo también tengo una historia que contar yo también he surfeado olas muy grandes y muy complicadas y no les voy a contar más para que se den un clavado en este libro y lean la parte pues que me corresponde que espero que sea de su interés y la de la las demás mujeres fabulosas que aquí se encuentran y que han dado al menos a mí me han dado un montón de lecciones en esta experiencia que ha sido pues de lo mejor de esta etapa de pandemia y de confinamiento y en este terrible 2020 fue un respiro seguramente lo será para ustedes también muchísimas gracias Paulina Vietes por haberme permitido ser parte y gracias de antemano a todos los que serán los potenciales lectores soy Ana Paula Domínguez y al ser parte de este libro me di cuenta de que no estoy sola me di cuenta de que cada una de las mujeres que estamos compartiendo nuestro testimonio de vida somos iguales y al mismo tiempo distintas cada una de nosotras encontramos nuestras propias herramientas para salir adelante en medio de distintas vicisitudes en mi caso una gran herramienta para autorregularme ha sido el proceso de autoconocimiento basándome en las tradiciones ancestrales de India como el yoga la meditación la sanación la aromaterapia la yurveda esas herramientas son las que me han ayudado para pasar a través de distintos momentos de mi vida la rebeldía y la oscuridad propia de la adolescencia la muerte de mi padre el decidir ser madre soltera y responsable al 100% de mi hijo de 11 hoy me siento acompañada desnudarme del alma al platicar con Pau fue un gran ejercicio para mí en donde pude darme cuenta de lo dura que había sido conmigo misma por no ser perfecta de cómo me flagelaba por las cosas que no salían como esperaba pero acaso no pasamos todas por lo mismo pude reconciliarme con la niña en mí sus vicisitudes estar en un chat con estas mujeres fabulosas como dice Rosy que ya no pudimos vernos físicamente como queríamos el viaje que estábamos planeando y pues nos cayó la pandemia de todos modos ha resultado ser un oasis sobre todo al inicio de la pandemia me acuerdo cómo nos unimos en donde nos hemos escuchado hemos hecho catarsis las quiero mucho fabulosas y pues muy agradecida con Pau por hacer este proyecto de verdad eres grande Pau por aguantarnos a lo largo de todo el proceso en donde muchas veces no te escuchábamos pero finalmente pues mira aquí estamos todas reunidas y agradezco también a la editorial Océano por considerar hacer este libro y por considerar a todas las mujeres que espero que lo lean porque se van a encontrar en este libro y se van a inspirar muchísimo muchas gracias y me dedico a sanar a través de la comida con la nutrición holística con este libro bueno primero quiero agradecer a Paulina por haber tenido la visión de querer que otras mujeres se reconozcan a través de estas páginas y que sepan que pues al final pues no solo somos mujeres sino seres humanos y que podemos o sea que todas pasamos problemas y situaciones complicadas porque en la vida todo es cuestión de actitud para mí el agradecer lo que sí tengo y no estar pensando en lo que no me ha servido muchísimo para superar cualquier cosa que me pase en la vida para poder seguir adelante y para poder sacar la mejor versión de mí misma mi historia en este libro tiene un poco que bueno tiene más que ver con una gran pérdida que tuve que fue un parteaguas de mi vida y bueno pero también la suerte de haber podido levantarme junto con mi esposo con mi hija y apoyar por mis amigos y por toda mi familia y de poder reconocer esa fuerza interna que tengo y que tenemos todas para seguir adelante y para que no importa lo que pase o sea si tú decides puedes ser muy feliz y vivir plenamente y reconstruir tu vida reinventarte y hacer lo que quieras gracias a todas las que forman parte de este libro porque en cada página he reconocido pues el valor de cada una y he podido ver que pues hay muchos procesos en la vida y siempre nos podemos transformar y podemos sacar nuestras alas y volar muy alto les invito a todas a leer y a todos a leer este libro y a que conozcan las historias de cada una de estas mujeres fabulosas gracias yo soy Selina del Villar soy modelo y maratonista y lo soy todavía a los 51 años y mi historia junto con la historia de todas estas mujeres maravillosas fabulosas que encierra este libro creo que tiene mucho que ver con valentía con arrojo con sensaciones y sensibilidades pero siento que es un hilo conductor de todas las mujeres casi de todas las mujeres del mundo mi historia tiene mucho que ver con la fortaleza y la resiliencia a nivel físico pero esto a través de de todo lo que siento y de todo lo que viene de adentro la fuerza que logro sacar de adentro para poder tener una vida plena y tener una vida en paz en resumidas en paz no ha sido fácil tuve un tema fuerte de salud hace tres o cuatro años que me que por supuesto fue parte aguas en mi vida y eso es lo que me ha hecho aprender que los momentos hay que vivirlos al cien por ciento al tope a aprovechar cada momento cada espacio y los invito y las invito a que lean este libro que está lleno de experiencias de historias fuertes de mujeres comprometidas con su propia fuerza de historias de salir adelante y yo creo que muchas y muchos se van a sentir identificados le doy muchas gracias a Paulina por habernos reunido por haber hecho este grupo que ya no sé si es una tribu o una mafia la verdad es que nos hemos compenetrado delicioso gracias océano por creer en estas historias y plasmarlas en este maravilloso libro que yo estoy segura que lo van a disfrutar van a aprender se van a sensibilizar y lo van a gozar muchas gracias soy Vivian Silverstein y es para mí de verdad un deleite un gozo poder formar parte las escucho y no me lo creo gracias Paulina por reunirnos no hay casualidades en esta vida y creo que a veces echando un vistazo atrás y viendo tal vez historias muy duras retos que de pronto en los que cada una y creo que en este país hoy por hoy estoy convencida es increíble pero ser mujer y estar viva en México es un privilegio y quienes tenemos ese privilegio debemos alzar la voz levantarnos y dar gracias por lo que sí tenemos y justamente compartir esa sororidad y que nuestra experiencia de vida y nuestras vivencias por más dolorosas que sean sean justo el motor que ayude a otras a levantarse y entre todas caminar justamente creo que así me ha ocurrido en la vida y creo que es una forma de vida un estilo de vida ver las cosas de manera positiva y romper esos paradigmas de una mujer es la peor enemiga de otra mujer juntas ni difuntas romper ese esquema para vernos y reflejarnos unas en otras y justamente aprender a apoyarnos y a ser más fuertes a ser unidas y a crear justamente esos lazos que nos van fortaleciendo en la vida crear esta hermandad estas amigas obviamente mucho tiene que ver con mi origen vengo de una familia judía y para mí el haberme enfrentado a romper esa burbuja venir de un mundo en donde estudié en un colegio judío y digamos que crecí un poco con el patrón de te vas a casar vas a vivir una vida tradicional justamente me he enfrentado a muchos retos en donde nada ha salido como estaba esperado así como tal cual como una película y sin embargo creo que de ahí la fortaleza y las ganas de salir adelante para mí es de verdad un honor formar parte de este libro que gran acierto de océano muchas felicidades a todos quienes colaboraron para poder hacer esto posible y por supuesto a ti Paulina te levantamos todas en hombros te aplaudimos por tu forma este engrudo que has creado este imán tan magnético que nos haces buscar justamente esa parte que brilla en todas y cada una de nosotras para mí es un honor formar parte de este grupo léanlo se van a llevar unas grandes sorpresas con las historias de cada una muchísimas gracias por dejarme ser parte de este proyecto increíble yo soy Sofía Sánchez Navarro soy conductora de radio desde hace ya 27 años y miren ustedes no saben no tienen ni la menor idea de cuánto lloré yo con esa entrevista que me hizo Pauli y yo creo que a todas nos pasó si no bien lo mismo pues algo muy parecido para mí fue catártico he platicado muchas veces en distintos momentos de mi vida pues parte justamente de esa vida que tuve sobre todo en la infancia que fue definitivamente y en la adolescencia bastante dolorosa por ahí le eran y espero que así sea verdad parte de esta vida que he tenido donde hay pues sí una muerte muy trágica hay una una persona muy cercana a mí con un trastorno mental una una familia disfuncional no y muchas muchas cosas más y miren yo sé porque así lo hemos platicado todas que dentro de nosotros sabemos perfectamente que esto le sucede a todo mundo no lo mismo pero muy parecido todos yo creo que todos los seres humanos y las mujeres en esta en este libro hemos evidenciado momentos muy difíciles muy muy difíciles muy profundos de superar pero ¿saben cuál es la buena noticia? que nos dimos cuenta justo cuando volvimos a contar toda esta historia que se puede que se puede ser valiente y que detrás de este nombre que le puso mi Pauli a este libro que es Fabulosas pues hay mujeres en extremo resilientes en extremo valientes en extremo en tronas y me encanta poder decirlo así de esta manera tan natural porque ahí está el secreto hablarlo hablarlo es lo importante evidenciar dejar de lado este mundo del secretismo que además se da mucho en este país donde tienes que estar pues guardando estas historias porque ¿qué va a decir el vecino? ¿qué va a decir la familia? ¿qué van a decir los amigos? y aquí todas nos mostramos como somos y eso no saben el valor incalculable que tiene y por eso se hizo este libro justamente para que las mujeres que lo van a leer que espero que sean muchas los hombres también porque es un libro para todos sepan que todos estamos en el mismo barco que todos nos pasan cosas pues insisto quizá no iguales quizá no parecidas pero todos tenemos situaciones difíciles pero todos podemos crecernos ante la adversidad y todos podemos seguir adelante y ese es pues yo creo que el corazón de este libro ¿no? de decirles a ustedes que después de platicar desde un corazón roto ese corazón se puede reconstruir así que pues ojalá y lo lean gracias Pauli gracias Oceano gracias Fabulosas no sé en cuánto las quiero y vuelvo a leer sus historias y vuelvo a llorar ya saben que soy muy sensible y muy chillón así que de verdad creo que es un libro que va a ayudar muchísimo y además de verdad hablar las cosas sirve mucho más ya me voy a soltar a la lágrima de verdad sirve muchísimo para que los demás se avienten a hacerlo para que pues todos abramos el corazón y sigamos adelante juntos porque eso se trata de seguir juntos y apoyarnos juntas en este camino maravilloso además que es la vida y que vale la pena vivirla al 100 gracias por esta presentación por cada una de las mujeres que se atrevieron a hablar que dijeron si quiero si puedo es un gran ejercicio escucharlas entender que no hay que permanecer en silencio que es bonito contar quienes somos este es un gran legado que ustedes además mujeres están dejando a sus hijos a las generaciones por venir esta memoria de nuestro tiempo de quienes éramos como mujeres que nos preocupaba del mundo de nuestras amigas de nuestras familias de nuestras parejas quienes éramos en el 2020 este libro va a quedar para siempre en la memoria de ustedes y de los corazones de los lectores les agradezco a todos su compañía muchas gracias gracias a todos gracias Gracias por ver el video.